También muchas muestras de tristeza, de dolor y de cariño para la familia de Juan Manuel Tenuta quien murió ayer a los 89 años, este actor uruguayo que prácticamente desarrolló su carrera acá desde el 74, vivía en la Argentina, por supuesto que hombre de todo terreno, de las artes lo veíamos ahí en Esperando la Carrosa, claro, escenas absolutamente imborrables la de las tres empanadas, imagínese, ahí lo vemos con el Beto Grandoni ahí lo vemos en una de las escenas de agosto, la última obra que lo tuvo en la calle Corrientes Juan Manuel Tenuta murió a raíz de un accidente cerebrovascular estaba hace muy poquito tiempo acompañando a su mujer de toda la vida, a Adela Gleiger cuando fue la presentación del homenaje que hace la Secretaría de Cultura en el Teatro Alpicadero en el Teatro Abierto, allí haciendo gris de ausencia a Adela y él en la primera fila, al ladito de Alesso, nomás aplaudiendo a su mujer este hombre que, como decíamos, no solo anduvo desplegando su arte por el teatro sino que también participó en muchísimas películas, que también fue parte de grandes comedias y participaciones televisivas memorables, fue hace muy poquito distinguido el año pasado en la última entrega de los premios Cóndor, lo habían reconocido tuvo el Cóndor a la trayectoria y ese fue también un gran momento, una gran emoción cuando todo el mundo de pie se aplaudió la labor, la entrega de un hombre que, como decíamos si bien arrancó su profesión cuando tenía el galpón, fue cofundador del galpón de Montevideo en Uruguay, pero prácticamente toda su carrera se desarrolló aquí el aplauso y el abrazo para toda la familia, para Andrea Tenuta, para su hija, para Adela Gleiger por supuesto Nos sumamos, claro, ¿no? Sí, otro gran actor Sí, a este gran actor que además tenía un importantísimo compromiso social así que nuestro respeto y nuestro saludo a la familia